¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a volver a acompañar al huesito, pero este es el primer huesito del trombón Garibaldi. Se los voy a mostrar a los que no lo han conocido todavía en el video anterior. Se los presenté tantito, pero digamos que este es la primera... Ah, le voy a cerrar aquí. Es el primer huesito en el que lo vamos a calar bien, ahora sí que en el campo. Porque una cosa es calarlo en mi casa, nada más ahí medio tocando para que no me regañen los vecinos y otra cosa es ya a la hora de la hora. Ahora, miren, por mientras les muestro aquí el estuche. Garibaldi, la neta, el estuche me gustó un chingo. Viene bien reforzado, viene bien elegante. Esa sería mi descripción con esas dos palabras. Elegante y reforzado. Miren, se los voy a mostrar. Así se abre. Y aquí. Y aquí. Miren. Aquí viene el trombón. Ahí viene mi boquilla. Ah, y hoy también voy a tocar con la boquilla que de por sí estoy ocupando. Bueno, porque en el video anterior pudieron ver que lo chequeé con la boquilla que me mandaron con la Garibaldi. Que por ahí la traigo también. Pero hoy voy a tocar con esta boquilla que es la que siempre he estado ocupando. Pero ahorita, por lo mientras, ya les mostré el trombón. Ahorita se los muestro bien. Voy a ver si ya llegaron mis compañeros. Porque se supone que me citaron aquí a la una y media. Una y media me citaron en la iglesia. Y miren. Son una treinta y cuatro exactamente. No sé si se alcanza a ver. Llegué una treinta. Pero no se escucha nada. Me quería estacionar por acá porque luego he visto que aquí se estacionan. Pero nada. Ya vi ahí el letrero. Oh, ya escuché. A ver. Pero me dijeron a mí en la iglesia. Voy a ver si están en la iglesia. Porque a mí me dijeron en la iglesia. Y ya escuché por ahí una banda. Pero a mí me dijeron en la iglesia. Ahí está mi carnal. Pensé que eran ustedes. Dije, chale, ya la cagué. Molo, nada. Está mi hermano, miren. Está cabroncísimo. Vengo sudando, machín. ¿Qué onda, Molo? Pasa, divino. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, sex? ¿Qué onda? Voy a traer mi trombón entonces. Dale, dale. Venía, fui a ver nada más si estaban. Pero sí, ya están ahí. No han llegado todos, pero ya. Yo creo que vamos a empezar a las dos. De hecho, hasta chequé el mensaje porque yo dije, no quiero que pase eso de que llegue. Y está ahí esperando porque está haciendo mucho calor. Pero ni modos. En el mensaje, cuando me mandaron desde hace como dos semanas para este huesito, sí decía que íbamos a empezar a la una. Pero hace como dos días me mandó el mensaje Willy y me dijo a la una y media. Entonces, sí llegué a tiempo, pero yo creo que era a la una y media para empezar a las dos. Pero bueno, a ver qué sucede. Voy a armar un trombón, amigos. Perritos. Tienen un chingo de sed los perritos. Miren, ahora sí les voy a mostrar bien el trombón, miren, amigos. Lo voy a sacar y lo voy a armar aquí mejor en la calle para que lo, en la banqueta, para que ustedes lo vean mejor, miren. Aquí, miren, ahí está. Así es como no se abre totalmente el estuche. Miren, aquí traen unas correditas, miren. No se abre. Esa es la manera en la que se abre. Aquí trae unos broches. Aquí nos le picas. Le picas aquí. Le picas aquí. Ya miren. Y esto viene bien. Bien, estoy bien protegido. Aquí viene lo que es la maquinaria. Y aquí viene lo que es el pabellón. Aquí igual viene bien protegido. Y aquí la cajita para echar. Ahí, alguna curiosidad. Ahí está. Ah, y por cierto, ni les dije ese día. Pero miren aquí, en esta parte. Aquí trae la... Le quitas esto y esto es para ponértelo como mochila, miren. Aquí trae las dos de estas para poner las correas que las sacas. Y una la pones acá y la otra la pones en esta argollita. Y ya, ya queda como una mochila también. Ahorita no lo puse porque pues lo traigo aquí. Y no estoy lejos de la casa, pero en alguna ocasión es muy útil eso. Y pues bueno, ya lo voy a armar, amigos, porque ya me voy a ir para allá. Porque aquí la neta está haciendo un chingo de calor. Color plata. Mi color favorito, la neta, en trombones. Eso sí hay que cuidarlo mucho porque luego, luego tantito le pones los dedos y ya se ensucia, miren. Hay que tenerlo bien, bien, bien cuidadito, bien limpio siempre. Pero para que se vea bien elegante y siempre esté así de brillosito. Voy a guardar el estuche, ahí está, miren, ya está ligero, no está tan pesado. Ahí está, amigos, ahí está el trombón armadito. Bien elegante, con mi boquilla ya bien viejísima. Es Garibaldi para los que me vayan a preguntar la marca. Ahora, miren cómo estoy sudando. ¡A la mella! Estoy sudando muy chingo. Se antoja, se antoja, se antoja una agüita amarga de esa de, de cebada. ¡Hoo-hoo! 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 hace un chingo de calor pega un chingo pega un chingo de calor al tanto y soleando dejamos a Martina en el sol y 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 la neta si me cansé poquillo el trombón suena chingón la neta tiene un sonido como como un poquito más oscuro el sonido es brillante es muy brillante el sonido pero un poquito como más oscuro no no opaco sino más oscuro pero brillante o sea me gustó me gustó el sonido del trombón y fíjense que otra cosa de las que me gustó es que miren yo estoy yo estaba bien acostumbrado a tocar con trombones júpiter pero recortados los dos trombones que yo he tenido son recortados y de repente desafinaban una que otra canción y yo me creé mucho la maña de afinar las notas con mis labios entonces cuando intento hacer eso en este trombón que las notas si están bien afinadas y que si suenan siento como desafina y si me doy cuenta de eso pero eso es algo que tengo que trabajar que me tengo que poner a enseñar porque les digo nunca había tenido un trombón nuevo nunca había tenido un trombón bien afinado como tal pero eso es algo que tengo que empezar a trabajar que bueno más que nada tengo que ponerme a practicar para acoplarme este trombón la neta suena bien chido ocupa un poquito más de aire no no creo que ocupa un poquito más de aire simplemente necesito acoplarme al trombón acoplarme a sí ponerme a practicar acoplarme al instrumento pero la neta suena bien chido y estoy bien emocionado de que haya sido su primer huesito y ahí se los muestro miren para todos los que lo quieran ver a detalle miren no me había dado cuenta también de los detallitos que tiene aquí por ejemplo en los postes miren vienen reforzados aquí aquí tiene la marca Garibaldi tienen reforzados pero de lo que me di cuenta es que este no este hubiera estado chido que también le hubieran puesto estos detallitos que le pusieron a estos pero este no pero bueno miren igual aquí trae detallitos en el desagüe es como de como de lona como de vinipiel más o menos eso que tiene ahí color negrito pero miren ahí les dejo la vista de todo el trombón y pues se la rifó la neta en su primer huesito ya se aprendió unas canciones les digo al principio me estaba fallando este miren ahí está se atoró pero yo entiendo que ahorita es por el calor la neta está haciendo un chinguísimo de calor pero ya en toda la tocada me respondió bien chido y pues bueno yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video amigos gracias por haberme acompañado este primer huesito con el con el Garibaldi si me siguen si es el primer video que ven de mis videos los invito a que se suscriban para que pues me sigan viendo que tal nos va con la chamba aquí con el Garibaldi y pues bueno nos vemos en un próximo video y y y